¡Epa! 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 Es que la tina era colombiana Ay, pero rico que sale muy bien Es que la tina era colombiana Que, que, que con con la bala Que la tina era colombiana Me baila con ella, me quedé con ganas Y es que la tienda era colombiana Me daría con ella, tú vas a hacer Y es que la tienda era colombiana Con esos sonidos, como me miran Y es que la tienda era colombiana ¡Ay, que me va! ¡Gracias por ver el video!